Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la fiesta una manga, para el arma un pastel, para el silencio una palabra, para el volero un caracol, un volubrio para la infancia, para el oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un calé de escobre, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Para el viento un rinquete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el arma un pastel, para afligarte una ruana y una vela para esperar, un troco para la infancia, y una cuerda para saltar, para el ganar, para el cielo un telescopio, una tapandra para el mar, como el libro para el arma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mar de palo invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo ente en las nublas, recorrando esta canción, para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la guerra nada. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!